Y Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Dime, Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, con poder, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Y Espíritu de Dios llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, de tu presencia, de tu presencia. Llena este lugar, llena este lugar. Levanta tu lugar, levanta tu lugar, levanta tu lugar, levanta tus manos así y solo di. Con poder, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, con poder, desciende una vez más. Llénanos, llena este lugar, llénanos con tu poder. Llena este lugar, con poder, desciende una vez más. Llena este lugar, con poder, desciende una vez más. Alicia, le adoramos a Jesús Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras y es tu amor Juan glorioso eres Jesús Y es tu poder Fue tu cruz la que me salvó Me rescató un momento Allí nos dio libertad Te doy gloria, gloria Vamos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Juan hermoso eres Jesús Y le puedes ir Y es tu poder Fue tu cruz Y fue tu cruz la que me salvó Me rescató un momento Y el momento allí Nos dio libertad Te doy gloria, gloria Vamos Y te doy gloria, gloria Vamos conmigo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Y a ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y te doy gloria, gloria Vamos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y a ti Jesús A ti Jesús Te damos gloria solamente a ti papá ¿Cuántos están contentos en esta hermosa mañana? A ver levanta las manos ¿Cuántas caras enojadas vemos aquí en esta mañana? Dios nos ha hecho libres Nos ha hecho alegres A ver alguien más puede levantar sus manos ¿Sabe qué significa levantar nuestras manos? Significa que nos rendimos Y nos rendimos ante todo poderoso Aquel el alfa, el omega, el principio y el fin Aquel que es el primero El principio y es el final A él le damos toda honra y toda gloria ¿Cuántos tienen fuerza para seguir orando el nombre de nuestro Dios? A ver ¡Un grito de su vida! Se exaltamos ¡Si te la sabes, cántalo con nosotros! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Y grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda adoración A ver cuantos en esta hora creen que nuestro Dios es grande y fuerte A ver Escucha el cielo que aquí hay una generación que le adora Un grito me convirtió Te exaltamos papá Como tú no hay nadie más Como tú no hay nadie más Salpare bello Solamente tú eres grande Y lo único que deseamos en esta hora es adorar tu nombre Expresar cuán agradecido Y cuán gozosos estamos aquí Reunidos con un solo propósito Quiero levantar a ti mis manos Dios, maravilloso Jesús Milagroso Señor Llegué en este lugar de tu presencia Ya descender tu poder A los que estamos aquí Dile mire Creo en ti Jesús Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, yo creo en ti, creo en ti, Jesús. A quien puede elevar su voz, y elogiarás en mí, y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Tú eres precioso, hermoso Jesús Te damos adoración a ti, te damos adoración Recíbelo papá, recíbelo Recíbelo El estendor del Rey Vestido en majestad La tierra le está La tierra le está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra le está La tierra le está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Solo vive Y cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a su voz Día a día Él está Y el tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La Trinidad de Dios Y el Padre y el Espíritu Cordero y el Ejo Cordero y el Ejo Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Dile Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y su nombre sobre todo es Eres digno de adorar Eres digno de adorar Eres digno de adorar Y mi servirá Cuán grande es Dios Y su nombre Y su nombre sobre todo es Sobre todo es Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Dile Cántale cuán grande es Dios Y su nombre Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios